No, por supuesto, si somos todos amigos, aparte les tengo un regalo, así que, ¿qué le dije? ¡El disco de la meta! ¡Qué lindo! ¡Bravo, que más lindo! ¡Ella está en mi primera meta! Está en mi primera meta, ¿podés creer? No ha tenido la película todavía. Todavía ha sido la película, el disco salió el año pasado, y en mi primera meta se ha dado a sus cargas digitales. ¡Qué lindo! Ahora, una vez ha llegado mucho a nosotros acá, es hace mucho en televisión, por otro lado, y es que hay que escuchar discos por tele. ¡Ah, mira! ¡Lo hacemos todo el tiempo, mamá, ¿sí?